Voy a bajar ADFR nativo para Windows 11, o más bien nativo de Windows, para ver si funciona en Windows 11. Aquí está. Y para probarlo voy a necesitar también unos PDFs. En este caso, está descargando. Voy a usar UCSF Chimera para preparar los archivos. Hay una nueva versión, 1.17, que es la que voy a instalar aquí. Downloads. El setup de ADFR estándar debería funcionar muy bien aquí, así que lo voy a instalar. Next. Next. Eso es lo que queremos hacer. Acá es la licencia académica del software para las superficies de macromoléculas. No voy a pedir ninguno de estos dos. Y listo. Todavía no acaba la descarga de Chimera. Está increíblemente lenta. Vamos a dejarla continuar. No es indispensable. En lo que termina o avanza la instalación de Ubuntu, voy a abrir la base de datos del PDB. Para descargar una estructura que es clásica para mí en nuestro grupo de investigación. Y con esa prepararemos unos archivos para hacer docking. Voy a usar un editor de texto. Afortunadamente no se necesita más. Y de hecho necesito dos tabs más. Uno. Bueno, en realidad con uno. Necesitamos sacar, extraer el ligando de aquí. Y el ligando se llama PLM. Lo voy a salvar en los downloads. Voy a asegurar que lo salve como PDB. Y a este le voy a quitar las moléculas de agua. Todo esto al final. Y lo voy a volver a salvar. Y ahí ya tengo mis dos archivos. Entonces, si el suite de ADFR funciona, yo debería poder usar el PowerShell. Ahí está. Y teclear ADFR, por ejemplo. Ah, bueno, eso es parte. ADFR, ahí está. Y va avanzando la máquina virtual. Pero vamos a ver ADFR qué hace. Creo que no iba a funcionar. Sí, no iba a funcionar a menos que no le dé una instrucción. Perdón por la interrupción. No hace nada el ADFR. Lo voy a interrumpir. Ah, ahí está. Sí, tardó un poquito. No sé por qué, pero sí funcionó. Entonces, bueno, primero lo primero. Vamos a movernos al folder donde se trabaja. Voy a dejar, sí, voy a preparar los archivos en ADFR. Para ello se necesita Prepare. Ligant es el primero que salió. menos L PRM, ajá, menos O PLM punto PdBQT. Esa es la instrucción básica. ok, y si funcionó ahora tenemos un pdbqt parece que en efecto funcionó y ahora voy a preparar el receptor de la misma manera menos r 1gxa menos o 1gxa qt todo parece haber funcionado de manera que tenemos un nuevo archivo del receptor pdbqt y un nuevo archivo del ligando pdbqt voy a ejecutar a gfrgui aquí tenemos nuestro primer reto a windows 11 que muestre la interfaz gráfica ok, hasta aquí parece haber funcionado bien, vamos a abrir nuestro receptor recién preparado incluso voy a usarlos en el receptor voy a calcular los pockets ah, atoms are missing in the receptor ok, si es cierto podemos ver que el receptor no tiene protones entonces está incompleto mi proceso de preparación del ligando voy a darle al help primero el receptor vamos a lidiar con el receptor aquí el receptor parece que me faltó estos comandos donde se hace un clean up menos u y que el clean up sea np ah, no es cierto este es el comando es el comando ah, el que me falta menos a y quiero bonds hydrogens ok, repetimos agfr ok el PDB el receptor ahora si se ve que tiene hidrógenos y parecería no tener ningún problema en calcular los las grid points y perfecto ahí ya tenemos para el receptor voy a pedirle que use todos los tipos de átomos no hay ninguno en particular que genere la rejilla y ok parece que funciona nativo en windows 11 voy a darle otro update a este en lo que acaba agfr ok entonces aquí todo parece haber funcionado y solo queda ejecutar el docking adfr no no quería eso adfr ¿por qué hace eso? ah porque está aquí ese claro lo voy a borrar lo voy a borrar la interfaz gráfica delete delete este download creo que es el de quimera que todavía no acaba entonces adfr bien no adfr debe no me acuerdo todos los detalles así que ajá con este prompt menos l para ir ligando plm menos t para el target no ajá menos c quiero solo que use cuatro núcleos y menos o estos son los básicos ah sí perdón no escribí el nombre correcto de ligando debe ser pdbqt ah y cometí el error de ejecutar el comando mal una vez y cuando escribe estos archivos trata el sistema está hecho de manera que va a prevenir que uno borre accidentalmente los previos y ahí está corre el docking 10 son pocas evaluaciones en realidad no sería más que para que fuera una evaluación una set de evaluaciones rápidas y listo desafortunadamente no acabo de perdón no acabo de bajar quimera eso me sorprende que está lenta esa conexión ni modo ya ve el 20% 40 60% excelente puedo confirmar que ADFR funciona perfectamente bien en Windows 11 ahora sí muchas gracias por ver este video y hasta pronto 20 20 22 22 21 22 21 22 24 22 Gracias por ver el video.